Música Aquí vamos a empezar con los ejercicios con números enteros, así que antes de simplificar tengo que ver cuantos términos hay aquí hay un signo más, aquí hay un signo, aquí hay otro y termine aquí empieza un signo y aquí hay otro y termine recuerden que los que están dentro de un paréntesis no cuentan así que el siguiente signo fue este, por eso hasta aquí termino este término son tres, así que este lo bajo igual aquí tengo que multiplicar así que aplico la ley de signos, más por menos es menos aquí queda el dos y este lo bajo igual, así que nada más tengo que hacer esta operación les recomiendo que los de mismo signo lo suman así que sería más dieciocho menos dos y la respuesta es dieciséis positivo en el inciso B de los ejercicios también me piden una simplificación, primero cuento cuantos términos tengo para evitar problemas este es uno, este es otro, este es otro y este es otro, los signos separan los que están dentro de los paréntesis no cuentan entonces este lo bajo igual, aquí multiplico estos dos signos para quitar el paréntesis más por menos es menos, este lo bajo igual, aquí multiplico y aquí tengo números con signos positivos y negativos así que sumo los de mismo signo así que la respuesta aquí sería quince menos veintiocho y aquí serían cinco y bueno, es menos trece la respuesta recuerden que aquí no es ley de signos, aquí es una diferencia veintiocho menos quince es trece y que número tiene mayor magnitud, el veintiocho, que signo tiene menos por eso la respuesta es negativa no se aplica ley de signos en diferencias o en restas en este tipo de operaciones, por más que se ve muy complicado, no lo es o sea, hay que hacer nada más la operación arriba, te va a salir un número haces la operación abajo, te queda un número y el último lo divides así que vamos a hacer la operación de arriba es arriba, así que lo vamos a poner con otro color para evitar problemas aquí hay un término, otro término y otro término estoy enfocándome en la parte de arriba aquí hay un signo más, menos por más, me queda menos seis aquí se están multiplicando, entonces aquí le voy a poner el signo más para multiplicar los tres signos más por más, más, más por menos, menos dos por cinco, diez, eso es lo que sale del término del medio y aquí como este está solo, lo bajo igual en la parte de abajo lo mismo, este tiene un signo más aquí hay un término y aquí hay otro así que hago la operación, sería un más cinco menos por menos, más dos bueno ya ven, simplifique esto y ya simplifique lo de abajo ahora sumo los de mismos signos sería menos dieciséis aquí vamos a poner esto aquí menos dieciséis y aquí es más nueve y aquí abajo es un siete positivo entonces menos dieciséis más nueve no es ley de signos, vamos a hacer la resta dieciséis menos nueve es siete y ¿qué número es de mayor magnitud? el dieciséis así que es menos siete y abajo tenemos que es un más siete entonces aquí aplico menos por más menos siete entre siete, uno la respuesta es menos uno en este otro ejercicio aquí pues bueno aquí no hay ningún signo más que este más y aquí no hay signo más y menos sino es una división así que esto es un solo término así que aquí lo que me piden es hago esto, bueno voy a simplificar estos paréntesis ¿no? quince por dos es treinta entre dos por menos tres aquí como es una multiplicación hago ley de signos más por menos, menos y bueno esto es un seis ¿no? pongo el paréntesis para que no esté el signo entre y el menos juntos por eso es para agrupar ¿no? y aquí uno menos cuatro la respuesta es menos tres así que haciendo la división de arriba o sea treinta entre menos seis entre menos tres esto es lo que yo tengo arriba y esto es lo que yo tengo abajo más por menos, menos, ¿cuántas veces cabe el seis en el treinta? cinco bueno esto es lo que me salió de arriba y este lo sigo poniendo abajo es menos por menos, más y ¿cuántas veces cabe el tres en el cinco? uno punto sesenta y seis progresivo ¿no? aproximadamente lo puedo dejar también así en forma de fracción pero si hago la división me sale eso no, 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 no